¡Hoy tenemos un haul de Shein! Bienvenidos a este videito que tanto amamos ustedes y yo Estoy muy emocionada, oigan, porque la verdad es que casi todo me encantó Empezando por lo que traigo puesto Este suetercito como de borreguito, demasiado calientito y suave Con este pantaloncito de la misma tela Es de esta que nunca te quieres quitar en la vida Según yo, todo lo que pedí es 1XL Este vestido, la cosa más bonita del mundo Perfecto para alguna ocasión especial ¿Ven qué cute? Tiene sus manguitas transparentes La verdad se ve divino Muy, muy, muy favorecedor Con esto estoy bastante triste 2XL en pants me quedaba muy grande Y en mezclilla me quedaba bien de las caderas Pero siempre me quedaba raro de la cintura Y nunca me los podía acomodar Dije, voy a intentar pedir un jean en 1XL Y a pesar de que sí me entra y sí me cierra con trabajos Siento que las piernas no llegan al tope Y no sé si darle otra oportunidad Me gustó mucho Pues está ese pequeño, pequeñísimo detalle Esta fue una de mis cosas favoritas Es este suetercito muy bonito Con estos detalles de perlitas Cuando lo vi en la página Me encantó Se ve precioso Queda muy bonito Otro trajecito de dos piezas Manga larga Tiene otro traje de dos piezas Yo no sé qué traía con las cosas de dos piezas Y aparte con el tono como verde Este igual me gustó mucho Igual es un pants Dentro es peluchito Es súper, súper, súper calientito Este de arriba Igual es como un suetercito Me gusta mucho Me gusta mucho cómo se ve El estilo Está muy bonito Hermoso Y la calidad La calidad Ni se diga Otra cosa que también me gustó mucho Les digo que yo no sé qué traía con lo verde Este me gustó mucho La tela es de Eli Súper suavecita Pero no es gruesa Igual lo pedí en uno XL Las mangas Las amo A mí me fascinan este tipo de mangas Se me viene ya con esta tirita Que creo que esto ya es lo último Es como una de estas Como una de estas gabardinas Que se usan mucho en New York O al menos es lo que yo veo en la tele Que me encanta El estilo El diseño Me gusta la tela Sin embargo me habría encantado Que si tuviera un forro Porque esto no te va a calentar En lo absoluto Es porque está muy larga Para mi cuerpo Entonces no sé Ustedes díganme qué opinan Cómo creen que se ve Yo me encantaría que me dieran su opinión Eso es todo amigos Terminamos Ya saben Siempre se los digo Todo lo que les enseño Lo dejo en la descripción Junto al código de descuento Que creo que ya lo cambiaron Hay a quienes sí les funciona el de Sarai y Jessy Hay a quienes no Pero de todas formas Les dejo siempre el código que me dejen Por si lo quieren usar Para que se ahorren dinericho Y pues si les gustó algo Vayan ahí también a checar aquí abajito Y pues nada amigos Muchas gracias por acompañarme en este video Por favor compártelo Dale me gusta Para que podamos seguir haciendo este tipo de videos Recuerda seguirme en mis otras redes sociales Muchísimas gracias por ver este video Los quiero un montón Y nos vemos pronto en el siguiente Video Ok Bye Mua Gracias.